Hola ya, así está mi mundo tranquila, tu movimiento es emotiva No te agresiva, no es verdadera seductiva, tú no traes una tequila Baby, tu hija favorita de tranquila, tu cuerpo tan bonito no tranquila Prega la boquilla, la boqueta tan bella, tranquila me consella, te pago la estrella Baby, la boquilla, 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 la Gracias.